Hoy se conoció una denuncia acerca de los terrenos del nuevo vertedero. Estos habrían sido adquiridos con sobreprecios, supuestamente estos terrenos que por hectárea valen 20 mil dólares. Sin embargo, el municipio se habría comprado a 50 mil y son cerca de 200 hectáreas, por lo que se pagó en total casi 10 millones de dólares. A eso hace referencia el ex concejal Manuel Saavedra, que indica que va a solicitar que se investigue este tema por la zona donde se realiza el nuevo relleno sanitario. Los terrenos no llegarían ni a 50 mil dólares, pese a que están en un área urbanizada. Un supuesto sobreprecio en terrenos de nuevo relleno sanitario. Es lo que se conoce ahora de información, algo que está generando muchas dudas y también interrogantes. Se trataría de los terrenos donde funcionará el nuevo vertedero desde el próximo mes de julio. La información da cuenta que los predios fueron adquiridos a un precio mayor de su costo real, por lo que consultamos a personas que viven en terrenos cerca de las comunidades Zapaurito, el aproximado del valor de una hectárea. Aquí se vendían antes a 4 mil, 5 mil, 6 mil y tienen los papeles al día y es charlable. ¿En cuánto más o menos la gente se anima a dar un terreno, por acá una hectárea? Más o menos hasta en 20, más o menos 23, por ahí. Más antes, vanía 400, no, 4 mil. 4 mil dólares, en cambio ahorita ya no. ¿Ahora en cuánto están? Ahora por los 18 pines. Este argumento es que el ex concejal Manuel Saavedra observa la cifra elevada que según pagó el municipio por los terrenos del nuevo relleno sanitario. Han comprado en 50 mil dólares la hectárea en un lugar que en este momento esa hectárea cuesta 20 mil. Aquí hay un sobreprecio de cerca de 30 mil dólares por hectárea, que ni si nosotros lo multiplicamos por las 200 hectáreas que han comprado nos da cerca de 6 millones de dólares de sobreprecio. El nuevo relleno sanitario tiene una extensión de casi 200 hectáreas en la comunidad San Miguel de los Junos, zona de Paurito. Y de acuerdo a documentos, el municipio pagó 5 dólares por metro cuadrado, que hacen un total de 9 millones 992 mil 500 dólares. Por el lugar, hay otros terrenos en venta donde piden consultar el precio a números de celulares. Llamamos e indicaron que la hectárea de tierra está a 20 mil dólares, pero que ese precio es negociable. 20 mil hectáreas. ¿Cuántas hectáreas son? 100 hectáreas. ¿Hasta en cuánto se anima de bajar el precio por las hectáreas? Hasta 10 millones. 18 millones de pesos que lo puedo dar. En lugares urbanizados como la comunidad Tundi, que tiene carretera de asfalto, servicio de agua potable y energía eléctrica, indicaron pobladores que la hectárea de tierra se cotiza de 20 mil a 40 mil dólares. Aquí en Tundi mi amigo ha vendido 25 mil dólares la hectárea. Y en Paurito, casi similar. ¿Han escuchado más o menos a sus vecinos en cuánto lo ven? Hay pues 20, 30 piden la hectárea. Aquí dentro en el centro más o menos cuesta unos 40 mil dólares la hectárea. El nuevo relleno sanitario comienza a funcionar desde el primero de junio en su nueva infraestructura según la información, por lo que seguiremos atentos a las denuncias de los vecinos. ¡Suscríbete al canal!